Quiero felicitar a la Cámara de Comercio por ser una Cámara de Comercio con esta planilla honesta porque ante todo quiero hacer un llamado que nos alejemos de la corrupción. Venga de donde venga. Y por supuesto que no le pongamos las cosas fáciles. Que no nos confundan los dirigentes, que no nos confundan los líderes. Porque nosotros queremos vivir en un país de libertades. No queremos vivir con opresión. No queremos vivir en un país donde exista escasez de productos. No queremos vivir en un régimen donde prácticamente sea una dictadura con tipo escadadura. Es por eso que yo exhorto a esta administración a que velemos por la democracia, pero también que velemos por la armonía empresarial. Que todos abonemos con nuestra contribución no política, más que política humanitaria. que veamos dónde está la necesidad de nuestro país, lejos de todo egoísmo. Porque si nosotros no ayudamos a los necesitados, vamos a estar más afectados de como estamos. Es por eso que yo quiero felicitar a la Junta Directiva, les animo a que continúen con esa valentía. Y que, por favor, no permitamos que el Salvador, nuestro querido Salvador, cargamos en las manos del comodín. Aplausos. 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 Gracias.